Se sufre este deporte, aquí venimos sudando la gota gorda, pura bajada técnica, toma tu montaña ¿Y quién fue el salamero? Lacho ¿Dónde están? ¿Están abajo? Se pierde el GPS, no está bien feo ahorita Hola que tal amigos y amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog, aquí estamos de regreso de vuelta Estamos en Tapijulapa y pues vamos a hacer una ruta muy muy chida de ciclismo de montaña Y pues vamos a cambiarnos y vamos a esperar a la banda que viene en camino, vámonos Listos, ya estamos aquí ya puestos la camiseta y me encuentro con el buen Richard El legendario Richard con su poderosísima Specialized Epic Y pues bueno, estamos esperando a la banda que se les hizo un poquito tarde 7.32 de la mañana y pues vamos a darle La idea es, queremos llegar, él es cofundador de El Reto de Lacho Un reto que hicimos hace ¿qué? Un año y medio Un año, en agosto Más o menos y pues bueno, la idea es intentar hacerlo de nuevo hoy con la banda que viene Y pues este, vamos a ver si lo logramos hacer y si no pues hasta donde lleguemos, ahí les contamos 50 kilómetros, 1900 metros de ascenso acumulado A ver cómo nos va Pues esperemos que ya Aquí tenemos a toda la banda Raúl, ¿tienes religión? Acá tenemos a la banda calentando Le tomo a nuestro ¿Qué onda? ¿Listo? Listo, listo Eso es todo Nos encontramos subiendo a Paloquemado, Tacotalpa Mira nada más, qué bonito paisaje Pero qué dura subida, eh Es una subida de aproximadamente 12, 13 kilómetros Alrededor de 900 metros de ascenso acumulado Está dura Es puro trepar Trepar, trepar La banda ya va adelante, ¿no se ven? Y algunos otros atrás Se sufre este deporte Es que miren nada más ¿A poco no está bien padre? Ahí la llevamos Faltan 4 kilómetros para llegar a la cima de Paloquemado Y es que está dura, eh Pero miren Miren nomás Qué padres paisajes Cómo cuesta llegar acá Vámonos Oh Dios Es sufrimiento Ahí vamos Venga, venga Si no me echo porras yo ¿Quién me va a echar? Voy hablando solo Vamos llegando a Paloquemado Aquí con nuestro amigo el buen Raúl De Generation ¿Qué tal la rotita? Boca madre, güey ¿Cansada? Vale la pena, cansada pero vale la pena Aquí venimos sudando la gota gorda Estamos aquí en Paloquemado Y pues vamos a ver a la demás banda Aquí está Toledo con su poderosísima Scottscale 9... ¿Qué? 9.30, ¿no? 9.30 ¿Qué tal la rutita? La subidita Buenísima, buenísima Pensé que mañana iba a ir a otra ruta Pero no, terminando esto a descansar Acá tenemos a mi buen contenazo Agus Agus ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Tú ya la habías hecho? Tranquila Tranquila, leve Acá al buen Lorenzo ¿Qué onda? ¿Cómo la vieron? Al 100 Al 100 Sufrida Cansadora la trepa Está buena la ruta, está buena, está buena Está buena Para lo que sigue Sí Eso es todo Vámonos 5.30 2.30 7.30 8.30 8.30 8.30 ¡Ah! ¡Ah! ¡Chéquense nomás! Pura bajada técnica, todos la hicimos. No quedó grabado pero, ¡todos la hicimos! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Para acá, para acá cruzamos a reforma y planada y todo eso va. Oye, siéntate de rebaladilla. Por allá, acá, toma tu montaña. No estaba así, pero la semana pasada estaba seco, que si la bajamos rodando, dicen. No está bien feo ahorita. ¿Y quién fue el salamero? Lacho. ¿Dónde están? ¿A dónde? ¿Están abajo? ¡Toledo! Se pierde el GPS, güey. ¿Y dónde está la carretera, pues? Mala bestia. ¡Toledo! ¿Entonces qué? ¿Mañana te apa? O sea, no está tan lejos realmente, pero al pasito que vamos. ¿Cuándo le subieron? ¡Toledo! Pues aquí vamos subiendo, subiendo. Ya salimos del sendero. Criminal, por cierto. Y aquí vamos en subida. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 ¿Cómo vamos? Excelente Toledo ¿Qué vas a rodar mañana en Tiampa? Mañana se descansa todo el día El martes ¿Qué es uno? ¿V manipular? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! Oigan, por cierto, si quieren tener una bici como esta, una Scott Spark, una Scott Scale o accesorios para su bici o preparar su bici de cualquier marca para un tipo de rutas como esta, pues les invito a que vayan a Solo Rueda, Bike Shop, Premium Bike Shop en Villanamosa, Tabasco. La verdad es que les van a atender súper bien con lo mejor, con componentes de la mejor calidad, así que dénse una vuelta por allá y nosotros seguimos aquí en Tapijulapa, en los límites de Chiapas. ¡Uf! ¡Qué ruta tan más dura! Pero mi respeto para esta gente, miren. ¡Buenos días! Mi respeto. Creo que estamos llegando a Amatán. Señoras y señores, ya estamos en Amatán. Aquí tenemos que bajar hasta Tapijulapa, pura carretera. ¡Eja! ¡Eja! Bueno, en realidad es una bajada muy larga en carretera. Después de la bajada, tiene una subida hacia Cerro Blanco y de ahí continuamos bajando a Tapijulapa. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Que si volvemos a hacerla? ¡Suscríbete! 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 Bueno ya terminamos aquí, estamos en Tapijulapa, bastante pesada, bastante pesada la ruta. ¿Qué tal? ¿Cómo la sintieron? ¡Ah, bebé! ¡Maurísimo! Llegaron hasta para los quemados, ¿no? ¡Matadora! ¿Y qué tal la subida? ¡Muy fuerte, muy fuerte! ¡La bajada! ¿Tú sí la hiciste completa? ¡Yo, eso bien! ¡Puñeguima, bebé! ¡Hay que repetirla! ¡Hay que hacerla invertida! ¿Qué tal? ¡Me hace horrible, man! ¡Buenísima! ¡Vamos a ir a final! ¡Ahora! ¡Dos horas subiendo y 10 minutos para bajar! ¡No llevó a viajar! ¡Muy bien! ¿Tú vas a subir? ¡Sí, vamos! ¡Miren nada más cómo acabó la bici! ¡Chequense nomás! ¡Lodito! ¡Aquí va llegando Lorenzo! ¿Qué tal la rutita? ¡Ah, está muy buena! ¿Qué tal sufrida? ¡Sí, algo! ¡Veto Gaspar! ¡Vamos a repetirla ahorita! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡De una vez, vámonos! ¡Una segunda vuelta! Bueno, y hasta aquí el video vlog, señoras y señores, hemos terminado, ya se va toda la banda, ya nos vamos, y pues, adiós Tapijulapa, si te gustó, te invito a que le des un like, que comentes todo lo que quieras, y que te suscribas al canal y actives la campanita. ¡Nos vemos en otro video! ¡Chao!